Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, si te vas, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Quiero que conmigo rompe la carretera No te doleras si en tu vida hay algo que no sirve Suégalo pa' fuera Así nadie te plena la superguerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Suégalo pa' fuera Si te vas, si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar